Por no respetar un señalamiento de alto, una mujer ocasionó un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Bellavista durante la mañana de este jueves, el cual dejó cuantiosos daños materiales. El percance ocurrió minutos después de las 5.30 horas y como responsable fue señalada la conductora de una Nissan X-Trail identificada como estrella de 44 años. Se dio a conocer que la mujer circulaba de sur a norte por la calle José María Morelos y Pavón y no hizo el alto obligatorio al llegar al cruce con Pedro Aranda. Fue por lo anterior que la camioneta colisionó contra un Ford Figo que transitaba con preferencia por la segunda arteria, por lo que ambos resultaron con daños de consideración. El conductor del automóvil, Jesús, de 54 años y su acompañante sufrieron algunos golpes, por lo que recibieron un pase médico por parte de la aseguradora de la responsable. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del incidente y dialogaron con los involucrados, los cuales llegaron a un acuerdo, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.